Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Déficit del INSS para este 2021 podría ser de 8 mil millones de Córdoba, según Manuel Israel Ruiz. 669 accidentes de tránsito, reporta la policía en la última semana. Cruz Roja, nicaragüense, reporta 3.306 servicios durante inicios de este año. Joven opositor Sergio Beteta es acusado por supuesto tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.